que tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo de la izquierda del dial un canal dedicado a la colección de viniles cassettes y cd de la música que a mí me gusta espero que se encuentren bien aquí en un miércoles lluvioso en la ciudad de miami tomándome un buen café con mi taza de nada surf como ya lo vieron en el vídeo hoy vamos a mostrar discos que cumplen 25 años discos lanzados en 1997 1997 uno de mis años favoritos pasaron muchas cosas en mi vida compré muchos discos y bueno quiero mostrárselos aquí es bueno celebrar 25 primaveras como dicen así que vamos a lo que vinimos a mostrar discos son más de 20 discos o sea que no voy a hablar mucho lo voy a ir mostrando una pequeña anécdota que se yo para que el vídeo no sea tan largo para este vídeo quise mostrar los discos en forma de que fueron en los meses que fueron saliendo desde enero hasta diciembre ya le voy a ir contando me metí en wikipedia y ahí están ordenados así que dale comenzamos en 1997 salió el disco debut de la banda Daft Punk Homework de su tema que se hizo muy famoso en MTV around the world mi tema favorito aquí es teachers me parece genial este tema pero todo el disco es como decirles innovador ellos habían preparado este disco para 1997 sacar viniles y sólo sacaron 50 mil discos en CD pero vieron que rompió récords y tuvieron que la discera dijo no mijo olvídense la viniles vamos a sacar discos porque es lo que están pidiendo así que 25 años Daft Punk Homework en febrero nace esta joya de Blur ha titulado Blur pero yo le digo el disco amarillo muchas canciones aquí sobre todo son tú himno de los 90 en 1997 con rompieron con Beatlebone un vídeo que en Bravo TV un canal que era como un MTV de Venezuela sonaba y sonaba y sonaba a mí me encanta este disco creo que entre la discografía de los 90 hasta este disco creo que me gusta bastante Blur 1997 Blur el disco amarillo en febrero life lanza se cree samaddy después de su éxito de throwing cooper lanzan este disco letras profundas que hablan sobre el meditar y sobre el universo y todas esas cosas esotéricas que tenía ese momento el cantante el kowalski life 1997 mi canción favorita aquí son grace y freaks pero todo este disco es una belleza yo me lo vacilo completo así que life se cree samaddy en 1997 según la crítica el peor disco de 1997 pero para mí yo me lo vacilo mucho es el mercy playground aquí sonó bastante el tema sex and candy y MTV rotó ese vídeo demasiado a mí toda la vida me ha gustado este disco mucha gente no le gusta pero bueno mercy playground con sex and candy y también tiene otro tema super cool que se llama saint joe on the school bus muy bueno este disco a mí me gusta casi todos los cd porque son los cd que tenía yo allá en Venezuela y uno que he comprado aquí pero ya se lo estaré mostrando otro disco en 1997 que como dirían otros canales de música que han hecho ese reto que los discos 10 de 10 o discos que escucho por completo este para mí es un disco 10 de 10 que escucho por completo es el benfall 5 whatever and ever amen el segundo disco de la banda de boston es un disco como un elton john con distorsión me gusta mucho 100% recomendado mi canción favorita aquí es kate sonó bastante brick pero también smoke smoke es bueno también benfall 5 super cool en marzo después de benfall 5 que lanzó su disco whatever and ever amen en marzo también sale el collective soul discipline breakdown con temas como precious declarations listen blame a mí me gusta mucho este disco me trae muy buenos recuerdos también cuando estaba trabajando en un local de restaurante lo ponía bastante el video sonó bastante en MTV y bueno aprovechando que lanzaron su su edición el disco en rojo el insert está súper bonito así que me alegra mucho tener este disco un disco que me acabo de comprar en estos lotes de tres dólares es el de morfín que me di cuenta también que la que salió en 1997 ellos tienen su disco más famosos del 93 pero este que se llama like swimming no lo escuchaba aún pero tengo referencias he visto bastantes conciertos en youtube y es una banda que es saxofón bajo y batería es increíble de verlas si tienen chance vaciénense cualquier disco de morfín tiene una historia trágica del cantante era creo que se murió de sobredosis algo así pero este disco lo tengo pendiente así que pero para que sepa que está cumpliendo 25 años morfín like swimming en marzo nace este disco que es como que odiado por los fans no sé que me puedan decir los fanáticos de youtube pero a mí me gusta mucho este disco cuando salió discotec me gusta bastante no sé qué dicen los fanáticos creo que son los fans creo que son dicen no les gusta mucho tal 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 pero nada tiene buenos temas como discotec miami tiene también el tema please que es súper bonito steady and the sun a mí me parece un buen disco y eso que no soy tan fan de youtube pero bueno sigue creciendo también mi colección de youtube sin querer queriendo pop de 1997 25 años otra joya obra maestra de esta banda nació en 1997 ok computer de los señores de radiohead dice de la leyenda que no sé el nombre bien del disco viene porque uno un amigo que trabaja en la oficina o alguien que trabaja en la oficina y no sé como que su vida monótona todo el tiempo de dar a sentarse en la oficina y trabajar en la computadora y entonces cuando se senta decía bueno ok computer no sé de dónde leí eso lo leí por internet lo escuché en la radio no me acuerdo pero bueno tiene temas muy lindos como karma polis bueno lindo lindo pero airbag el mejor intro de un de un disco lo tiene airbag también brutal lo que de turista este disco increíble verdad yo lo siento que sea como que siento que tienen mejores discos radiohead kit ahí me parece que uno de los mejores y de bams pero este es el automatic for the people de los radiohead hace poco en el music tag que hicimos con los otros canales en miedo a la música dijo que me regalaría un disco total así tenía que regalarme un disco yo ese disco que tiene él lo he buscado como loco pero el universo yo le pedí y él me dio y me trajo fue el primer disco de tu atara el proyecto de uno de los integrantes screaming tree y peter bogg de rm un disco instrumental todavía no lo he escuchado bien he escuchado el que me mostró miedo a la música pero nada es un disco como experimental no es otra cosa de verdad que si es como el segundo me lo voy a gozar bastante pero estoy pendentísimo salió en el 97 el primer disco de esta banda que más nunca sacó disco porque era un proyecto como paralelo de todos así como que bueno estamos fastidiados vamos a sacar un disco pero es increíble este proyecto instrumental tu atara el disco se llama en inglés muy malo breaking the edwards de idros y otro disco que compré hace poco y casualidad que también es de salir en el 97 está cumpliendo 25 años es los señores de super grass con el disco in for the money no lo he escuchado tampoco he escuchado el chico coco me gusta que es que lo que es el 95 pero este no lo he escuchado mucho pero bueno quería mostrarlo que hace 25 años salió este disco y esta portada siempre la veía en la disco tienda y yo decía me llaman la atención me llaman la atención pero nunca me atreví ahorita si me atreví claro a tres dólares quien no se atreve bueno aquí lo tengo en mi mano ya les contaré después cómo es este disco pero está cumpliendo 25 años el disco de super grass también nace el segundo álbum de los food fighters de color and the shave no sé no sé de dónde lo leí pero bueno lo voy a decir capaz me pueden corregir los beatlemaníacos pero creo que lo escuché de alguien o lo escuché de tantas conversas no sé pero en 1997 nace en la flaming pipe de paul mccartney debido a que había lanzado en el 95 los antología de los beatles venía como fiebrú de ser reencuentro con george y ringo entonces el disco se asemeja a ese sonido de espiritual no sé si como de influenciado por el poder por todo eso que pasó es un discaso el sonido de este disco es increíble nominado a los grammy todas las canciones son buenas pero mi canción favorita es the world the world tonight y la calico skype es brutal flaming pipe de paul mccartney estamos en mayo ya paul mccartney sale en mayo food fighters en mayo y en mayo también sale el séptimo disco de todo the world's pocket una banda que me gusta mucho es un disco que ya fue en bajada después del éxito de dulcinea de 1994 el disco bajo un pelo tiene muy buenos temas pero es un disco medio flojo a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho todo the world's pocket este disco también lo conseguí a tres dólares en we got the beat es una de mis contiendas favoritas y bueno aquí te lo estoy mostrando en chile en rock en español nace el fome de los tres una banda chilena la obra maestra el ok computer automatic for the people lo que ustedes quieran llamarlo el álbum que más que más todo el mundo dice que es perfecto de los tres bueno es fome esta edición 1997 en vinil un amigo me lo trajo de chile y bueno lo tengo desde hace tiempo mis canciones favoritas aquí son muchas jarabe para la tos silencio libreta pancho restaurant no todo este disco es 10 de 10 y que lo escucho completo así que nada 25 años de este discaso de fome un recopilatorio que salió en 1997 el silencio igual muerte con temazos de los lobos diego torre digital con quien chango cuca con jubel gay norte colectivo kinky más una exquisitez este disco creo que la música que explota charlie le puede gustar mucho este disco si es que ya no sé si lo tiene pero esta es una edición que lanzaron hace poco usadita la compré en ebay pero la original salió en 1997 aquí café tacuba también toca con david burn un discaso me gusta mucho silencio igual muerte este salió en julio esto salió en julio de 1997 silencio igual muerte para mostrar el cassette yo lo tengo en cd pero el fujimón de smashmau una banda california que mezclaba escapón rock steady pong a mí me gustaba mucho el tema walking on the sun sonó mucho y es un tema emblemático en la banda en 1997 sonó a más no poder fujimón que es el nombre de un villano de linter del internaverador del asbispawn verde bueno le pusieron el nombre del disco smashmau de fujimón los dandy wattles calm down el hijo se llama the dandy wattles calm down pero estos son los dandy wattles tenía tenía mucho mucho estaba en la mira este disco lo estaba buscando lo conseguí es de 1997 también este que el único tema que he escuchado aquí es no if you were the last junkie on the earth la tecladista esa esa actitud medio darcy de los smashing punky no he escuchado el disco súper pendiente de escucharlo pero siempre desde que salió ese vídeo lo ha querido tener el disco nada de dandy wattles calm down de 1997 ya les contaré después cómo qué tal este disco nace el proyecto de chris novacelli con una venezolana llamada iba a las vegas llamado suite 75 esto es una rareza este lo conseguí en ebay si les interesa está por ahí barato no o sea una rareza en el sentido que casi no es tan famoso pero lo más seguro que lo lancen un vinil y se vuelva carísimo pero él lo interesante aquí y rapidito es que hay un estilo de música venezolana llamada polo margariteño que es donde yo soy y lo interesante es que iba a las vegas como venezolana hace como un polo margariteño con con chris novacelli e invitan a peter bock a tocar la mandolina y ese estilo es con mandolina no sé cómo explicarle es increíble si tienen chance el tema se llama cantos de pilón es música folclórica venezolana tocada por peter bock chris novacelli y esta señora de verdad no tiene desperdicio este disco suite 75 de iva las vegas chris novacelli 1997 este fin de semana tocaron en western beach no pude ir a verlo me confundí de fecha pensé que era este fin y no resulta que ya pasó bueno me lo perdí no me aquello compré la entrada pues si no hubiese me hubiese puesto a llorar incubus lanza sainz un disco que no me acordaba que lo escuché mucho en su época salió en el 97 yo lo escuché demasiado con un kcr grabado que me prestó un amigo y de verdad que este disco es bueno más new metal más pesado metal pesado pero después fueron cambiando el estilo pero tiene muy buenas canciones todo el disco es súper innovador para su época el new metal estaba muy de moda en venezuela y bueno ellos eran como los más diferentes a mí me gusta mucho este disco ya tengo lo tengo la discografía de la trilogía que es este mayor self y morning view 1997 sainz de inquis y bueno dijo que me regalaron hace mucho mucho tiempo y yo no soy muy fan del estilo como el día pero por lo que la persona me lo regaló le agarré cariño después lo dejé en caracas y después no sé qué se hizo pero por fin lo conseguí es el deftone around the full una banda que mezcla new metal medio emo no sé para esa época estaba empezando como digo como pasó con sainz de inquis también estaban haciendo deftone y influenció muchas bandas venezolanas yo verdad conecto con ellos en el sentido que me trae muy buenos recuerdos y eso es lo bueno de los discos que a veces tú dices bueno no escucho ese estilo no escucho salsa pero esta canción me llevo a esa época y me parece genial fue un sonro bien bonito de la época que lo tenía deftone around the full new metal pero bueno va a partir bien y cerrando octubre otro disco que me gusta mucho de los green days ya se ha hablado aquí un disco que nació en 1997 el tema good riddance son los más no poder pero esto tiene un poco de temas buenísimos tiene bastantes temas buenísimos aquí este disco uno de mis discos que más me gusta es el green day el nimbrut de 1997 que buen disco de verdad que sí vacíense y bueno esos fueron los discos que cumplieron 25 años que tengo mi colección más de 20 discos feliz cumpleaños para todos ellos por ser quisiera agradecer a la persona que han dejado su comentario en tiktok me han estado preguntando sobre los casés que estoy mostrando ahí los discos todo eso los comentarios que dejan en youtube genial me encanta interactuar con ustedes y me han preguntado también sobre el twitch ya el twitch ya está abierto ya les avisaré cuando hacemos un live para ver vídeos de los discos que se muestra aquí y ya hice un live en tiktok de prueba y me fue muy bien este mucha gente se conectó pensé que no se iba a conectar nadie y se conectó bastante gente para y puse un disco de caifanes y estuvimos hablando de un rato con un amigo tuvo muy cool ya les estaré avisando cuando van a hacer esos live de para para poner discos tranquilos como si estuviésemos en casa escuchando discos bueno tal cual así si te gustó este vídeo dan like suscríbete al canal es totalmente gratis no te cuesta nada nos ayuda a todos nosotros que hacemos contenido por acá por youtube se me cuida mucho nos vemos un próximo vídeo y recuerden que la música nos salvará vayaro